Si estás aquí es porque has escuchado tantas veces este tema que quieres aprender a tocarlo. Va a ocurrir justamente eso. Te enseño a tocarlo y después te explico un poquito. Si te quedas hasta el final, además de ser una persona maravillosa, vas a descubrir uno de los mayores secretos del mundo. ¿Comenzamos? Lo primero va a ser encontrar el sonido adecuado. Si tenemos un teclado con tiradores, que son cosas de aquí, vamos a utilizar lo siguiente. 8, 8, 8, 8. ¿Por qué digo 8? Porque esto suele tener unos números del 1 al 8. 1, 2, 3, 4, hasta el 8. Si digo 8 es que el tirador está completamente bajado. 8, 8, 8, 8. 0, 0, 0, 0, 0. Si tenemos dos teclados, un teclado doble, hacemos lo mismo. Este es el sonido. Dicho esto, mano izquierda. Cuando tengamos esto, pasamos a la si bemol. Y cuando tengamos esto, lo hacemos en do también. Voy a hacer una vuelta entera. Vamos a ver ahora los acordes. fa, do fa. El acorde es la bemol mayor. Y si bemol y rey. Cuando tengamos esto en fa, lo hacemos en si bemol, fa, si bemol, re, la bemol, re bemol, si bemol, mi bemol. Y cuando tengamos esto lo hacemos en do, fa, sol, do, si bemol, mi bemol, la fa, desde arriba. Si lo juntamos con el bajo. Y ya por último nos quedaría montar la melodía. Y ya por último nos quedaría montar la melodía. Y ya por último nos quedará montar la melodía. Y ya por último nos quedamos. Voy a cerrar más el bajo. Voy a cerrar más el bajo. Voy a cerrar más el bajo. Preguntas por el tema que van a tocar y te dicen vamos a tocar Green Onions en Sol o vamos a tocar un blues de 12 compases en Sol. ¿Y qué significa que un blues esté en la tonalidad de Sol? Pues significa que el 1 es Sol. Y a partir de ahí con tu esquema de la cabeza tan solo tienes que sustituir los números por los acordes correspondientes que serían Sol que es el 1, 2, 3, 4 que es Do y el 5 que es Re. Bien, ya tenemos nuestro blues en Sol. Fácil. Si aún no lo tienes de todo claro tienes que suscribirte ahora mismo porque más pronto que tarde acabarás dominando este tema y además si estás suscrito malo sería que no aprendieras nada. Voy a hablarte ahora de la escala de blues. Es esto que tenemos aquí. Bueno, en este tipo de temas es muy, 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 demasiado, muy utilizada la escala de blues. En este caso a base de un blues en Fa vamos a utilizar la escala de blues de Fa. Sencillo. Viene a ser de esta manera. Fa, la bemol, si bemol, la blue note que es el si, do, mi bemol y Fa. Hacia arriba, hacia abajo, sigo bajando, subo, alterno. Solo estoy tocando notas de la escala de blues, simplemente. Bueno, pues en esta escala está basada la melodía de este tema. Vamos a fijarnos. Fíjate. Fíjate eso. La escala de blues no se sale de ahí. Hay un momento solo, una nota en la que se sale, que es cuando estamos en el acorde de Do. Que toca esta, el Sol. Pero vamos, todo el rato Fa y como ya veremos luego en el solo, pues todo el rato Fa. Bueno, y una vez sabido esto, ¿qué nos quedaría? Pues efectivamente, el solo. Ahora toca que el técnico de luces nos ponga morenos, poniendo el foco sobre nosotros. Y es el momento de brillar sin tener que pisar a nadie. Para el solo, tan solo vamos a utilizar la escala de blues de Fa. Y bueno, por supuesto que se pueden meter muchas más escalas, pero hoy no estamos aquí para eso. Así que la cosa quedaría de esta manera. Sería como una introducción, que es los bajos más los acordes. Una vuelta completa del blues. Luego vendría una estrofa. Mejor dicho, dos estrofas. Que son una melodía. Después de la estrofa vendrían los solos, que se mantendría esta misma estructura del blues. Doce compases. Y bueno, pues es el momento de mayor libertad del tema. Y solía el que quiere o el que se estipule. Eso sí, suele ser de uno en uno. Se suelen hacer una o dos vueltas a la rueda completa del blues. Es decir, doce o veinticuatro compases. Aunque se pueden hacer muchas más vueltas, o incluso menos. En este caso, yo voy a hacer solamente dos ruedas. Si vas a una jam, y hay mucho viento, sería normal que alguno hiciese dos, pues igual, yo que sé. Tiene trescientas cuarenta vueltas. No es necesariamente un ataque contra los vientos, nada más. Pero sí contra los pesados, que tocan demasiado. En fin, salimos de los solos y entramos, volvemos como a una intro, ¿no? De reposo, a unos acordes. Una vuelta, y luego hacemos otras dos vueltas de melodía. Y terminamos, bueno, yendo al cinco, ahora lo vemos. Yendo al cinco. Vale. ¿Vale? 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 Si después de ver este vídeo te has quedado un poquito mejor de como estabas antes de verlo, corre y suscríbete. Me ayuda mucho y hace que sienta que no estoy en un monólogo infinito, yo conmigo mismo. Gracias por estar. Nos vemos pronto. ¡Suscríbete al canal!